¡Cállate! Aquí estamos, Lanata. Aquí estamos. Bueno, empezamos como siempre, con los momentos sucesos del fin de semana. Exacto, momentos sucesos del fin de semana. Pasó de todo. En el puesto número 3 tenemos al nuevo Gerardo Sofovich del medio. ¿Vio que Gerardo Sofovich...? Bueno, es mucho. Temerario. No, es mucho. Yo sé que es mucho, claro. Pero ¿vio que Gerardo Sofovich creó todo? Sí. Bueno, es el caso del ministro de Justicia, Mariano Cunha Olivarona. ¿En serio? Sí, raro. Todo raro. Que es el autor... O una especie de Fidel Pinto. Ahí está, claro. La nata. O Alejandro Romay. O Alejandro Romay. Hay varios, ¿vio? Podría haber sido Alejandro también, es cierto. Bueno, él es el autor intelectual de la serie de Cópola. Sí, igualmente presenta algunas diferencias, tiene algunas discrepancias. Parece que no está conforme con la construcción de su personaje. Usted dirá, porque lo hicieron corrupto, lo hicieron malo, lo hicieron cínico. ¿Qué le molesta? La apariencia. Lo importante. Lo importante. Escuchamos al ministro de Justicia. La idea, se me ocurrió a mí. Yo participé bastante en el principio con Guillermo, la gente de la producción. La idea, porque querían hacer el juicio. Y yo le dije, no, lo que vale de Cópola es la vida de Cópola. Tenía razón. Y hay más de la vida de él. Ahora estamos con... Me llamaron, ¿qué pensaba yo si valía la pena hacer una segunda serie? Cuando apareció Mariano Junio Olivarona, la realidad es que yo creaba un joven de 32 años de ojos celestes. Fachero. Fachero. Me pareció este chico divino. Habló muy bien, actuó muy bien, pero yo era más fachero. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Nicolás Mateo es el actor que representa a Mariano Junio Olivarona. Yo le mandé unas fotos, la nata, ese. Lo veo. Ese. Claro, qué sé yo. Y después le mandé las del verdadero Junio en esa época, que las debe tener por ahí. Ahí está. Y bueno, hay que decir todo. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Sí, sí, vos. Es más, yo cuando vi la serie me hizo ruido, porque no es el estilo Junio Olivarona. No, no es el estilo. No, no, no. La fisonomía es otra. Es un hombre, Mateo es más lánguido. Es otra cara. Pero acá el tema, perdón, ustedes están haciendo un cotejo de imágenes. Terrible. Y acá el problema es que Junio Olivarona critica el aspecto del actor que lo representa. Bueno, está en su derecho. Sí, y bueno. Espejito, espejito, yo soy más lindo. Bueno. Actorcito. Bueno, sí. Bueno, está en su derecho. No tiene abuela, Mariano Culio Olivarona. ¿Qué quiere que le diga? Sí, está en su derecho. Se sintió tocado. Se sintió tocado. Está bien. Igual solamente es el ministro de justicia. Claro. Ay, Dios mío. Yo no sé si reírme o llorar, Lanata, pero opto por reírme, porque dijo Oppenheimer que hay que ser optimista. Claro. Tienes años más. En este país, qué horror. Y vamos por los diez, Bossi. Vamos por los diez. Bueno, en el puesto número dos, doble puesto, por un lado vamos a exponer las desventajas del grabado. Pobre Juana Viale, Lanata, lo que transpiró, porque estaba invitado a su programa Rodolfo Vera Calderón, el, el, sí, sí, ya sé, Lanata, ya sé todo, ya sé, yo sé por qué se ríe, Bossi. ¿De qué se ríe, Bossi? Yo sé. Pique. Pique. ¿De qué se ríe? Se auto hace pique. Pero no dijo nada. Sí. No dijo nada, pero se ríe. En el corte, Bossi le va a contar todo, yo sé a lo que refiere. Pero en este caso, le cuento a la gente, periodista, mexicano, experto en realeza, y van a hablar del tema de Kate Middleton. Pero, claro, y sí, García, ¿usted qué teme que pasó, García? Y le cayó. Quedó después del comunicado, antes del comunicado grabado, y todo, todo quedó en ridículo y patético. Y sí, García, y sí, y sí, al final, encima al final, llegó el video de Kate, y tuvieron que acomodar todo lo que habían dicho antes, pero ya era demasiado tarde, Lanata, porque, bueno, nada, salió así, escucha. ¿Para qué vamos a hablar de Kate Middleton, que estoy yo? ¿Eh? Si estoy yo, dice Juana, que no tiene abuela como Mariano Puno Libarona. Vamos a hablar de lo que está pasando, que trucaron la foto, que no trucaron la foto, está, no está, tiene algún problema de salud, no lo tienen, ¿por qué la realeza no cuenta, la verdad? Siempre hay algo que esconder por ahí. Y contó todo la chica. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Yo soy la princesa, yo soy como la Lady Di. Oye de la reina, oye de la reina. Ojalá que no. Ojalá que no. Y bueno, con este misterio que... Es un misterio. Ya había hablado, ya había contado. ¿Por qué ocultan y no dicen? Esto salió el domingo. No ocultan y no dicen. O sea, el palacio no explica y no se queja. Y pero explicaron todo, Rodolfo. Simplemente los palacios o las casas reales anuncian nacimientos, anuncian compromisos, casamientos, muertes y alguna que otra comunicación muy espuesta. Ay, no tienen la obligación con el pueblo. No, no, no. Sí cuando, bueno, no puedes ocultar un muerto. No, no, no. A ver si no. Menos mal. Difícil. Bueno, habría que abrirnos la carne. Y sí, la nata. Bueno, de verdad. Son maneras distintas de entender la transparencia. Claro, claro. Política distinta. Y esta mística es lo que hace que la gente, bueno, empieza a decir cualquier cosa. Y bueno, si estemos acá tú y yo. Hablando de esto, pero vamos a hablar de otras cosas. Porque no todo es Kate Middleton. Por favor, por favor. Ay, ay, ay. Bueno, en estos casos está bien. Al final lograron aclararlo porque se nota que en la mitad de la grabación, bueno, al final de la grabación alguien les avisó que había posteado el video, Kate. Y bueno, yo lo que hubiera hecho es sobre imprimir una leyenda, ¿no? Que diga programa grabado y hacer una aclaración con una leyenda. ¿Y qué hicieron? No, nada. Al final llegaron a decir, bueno, ¿se acuerdan todo esto que hablamos? Bueno, posteó un video Kate, olvídenlo. Lo que pasa es que esto se emitió el domingo. Y el video de Kate fue el viernes a las 2 de la tarde, 2 y algo. Entonces tuvieron tiempo de arreglarlo y que quedara más prolijo. Yo no digo que regraben el programa. Pero bueno, esto lo digo en serio. Es muy difícil hacer un programa de actualidad e ir grabado dos días antes. Es muy difícil, Anata. Usted lo sabe, uno puede grabar quizá el mismo día, pero un día y medio antes, dos días antes, es muy complejo. ¡Qué papelón! Sí. Diga que tenemos a la reina madre de la televisión. No le voy a poner, pero Mirta siempre da sucesos por la positiva. En este caso, sorprendida por la edad de Pepe Sibrián. ¿La quiere escuchar? A ver. Escuche. Pero sí la salud. Entonces, por ese motivo me caso, porque me parece que es bueno protegernos uno al otro. Pero no es un problema de amor. Sí, me encanta que se llevas bien. Sí, porque es un gran compañero, es un ser. ¿Qué edad tiene? 41 años. ¿Y vos cuántos tenés? 76 de cumplir. ¿76? Sí. Ah, pensé que te conocí chiquito. Muy chiquito. Qué reina, te conocí chiquito, chiquito, chiquito. Estaba sorprendida por su propia longevidad. Te amamos, Mirta. Y en el puesto número uno tenemos un doble Fanta, Lanata. Doble Fanta, por un lado, Fantino en una batalla encarnizada contra Ricardo Darín. Bueno, usted sabe que Darín salió a defender el Inca. Todo esto que tiene que ver con la polémica entre un sector de los actores, el mayoritario y el gobierno nacional. Y Fanta dijo, lo levanto, le hago así como un... ¿Cómo se dice cuando uno levanta la pelota así, revolea? Le pega de sobrepique. Eso, le pegó de sobrepique y salió esto en Neura. Escucha. ¿Y él avala esa teoría? ¿Que todo lo que se sabe argentina se sabe por el cine? Claro, creo que esa persona es ignorante por ahí, ¿no? O sea, no conocen a Argentina por nuestros logros, no sé... Deportivos. No solamente por eso, por un montón de otras cosas. Científico, no mía. Nos conocen por el cine. Mirá la soberbia que tiene este tipo, ¿eh? Él ya está dando por sentado que una parte... O los que votaron a mi ley creen que el país está así por ellos. Otra vez volvemos a ellos y nosotros, por los actores. Y él dice, eso es delirante, es una teoría delirante. O sea, pero sería bueno también que se saquen la careta y reconozcan que toda esta... Toda la raza, o la... No toda, pero gran parte de... Porque hay un montón de gente que quedó afuera de esto, ¿eh? Fui cocinado en la parrilla por hacerme el partener de este muchacho, este... Darín. Cuando le dije... Estábamos en una nota y me... Para que la nota salga mejor, mejor, y que él salga mejor parado. Pero no te importa un avión. Dijo, no, dice, a mí me gusta solamente pegarme de ducha con agua caliente al día. Y yo lo veía jugando en el Vila, no podía entrar con el BM, pegaba contra los árboles enfrente el BM que tenía para entrar al Vila. Le estoy hablando hace 15 años, te anotás 12 años. Yo lo veía jugar al tenis, buen tipo, yo lo veía siempre en el Vila. No lo ayudes más. No jugaban al tenis en una cancha de polvo ladrillo en este... En un club de campo. Jugaban al raqueta el tenis. Y tenés el auto de la Pantera Rosa, en el inicio de la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que entraba, que llegaba el auto de la Pantera Rosa y me hablaba? Entonces digo, che, me estarían faltando solamente las dos duchas de agua caliente. Evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente. Y honestamente yo entiendo que acá hay pocos cines en el último tiempo, pero... Entonces digo, mucho humo, ¿viste? Mucho humo, mucho humo. Yo ya no me como más ni una, boludo. Y aparte los conozco a casi todos, lamentablemente. Mucho humo. ¡Ay, la nata! Un poco todo mezclado, todo mezclado. Todo mezclado, todo mezclado. ¡Ay, Dios mío! De cuarta hablar del auto de Darín. Sí, ¿qué tiene que ver? Porque además se la ganó con onda. Aparte Darín no ha sido un actor militante de ninguna manera. Y es indiscutiblemente la estrella máxima del cine argentino de los últimos 25 años. Sí, y además puede opinar. Casi todas sus películas, aparte quiero decir, puede opinar, esos todos los actores pueden opinar, no importa su ideología. Por supuesto. Pero aparte ni es militante. Y aparte es justamente uno de los actores más conocidos en todo el mundo. Exitoso en Argentina, en Latinoamérica, en España. Y también las películas en las que él trabajó, muchas fueron estrenadas en Estados Unidos. Quiero decir, no es que lo hace quedar como un tipo que está en un curro para hacer películas que no ve nadie. No, no. Ahí hay una cuenta pendiente, echarle los llamaditos. Sí, para mí la cuenta pendiente, lo digo en serio, es esta entrevista donde Fantino le hizo la pregunta del avión, si él tendría un avión, y Darín lo corrió por izquierda, y Fantino quedó muy expuesto y se nota que recibió alguna factura del público. Entonces me parece que esa puede ser una parte de las cuentas pendientes. No es solo ser obsecuente con mi ley a cualquier costo también. Ah, bueno, eso no sé, la verdad que desconozco. Bueno, ¿cómo viene Barbán? Bueno, los efe mismos están rolando, Barbán. Sí, viste, con tal de bancar la posición de mi ley. Sí, igual, como decimos en las redes, nadie te pidió tanto. Nadie pidió tanto. Igual hay mucho de eso que describió Rolando Barbán. Yo no le quiero decir, pero hay mucho. Igual, para todos los que quieren colgar a Fantino... Sí, no, no, él nadie quiere colgar a nadie. No, bueno, él dice que lo quieren colgar. No, mentira también. Bueno, él lo dice, está convencido. Y tiene una idea para los que lo quieren colgar. ¿Usted la quiere escuchar? ¿Usted está seguro de que la quiere escuchar? ¿Con los espartanos? ¿Con las palabras no? No, no sé. ¿Incluye filosofía? Las pipeamos las malas palabras. Sí, porque Gustavo está en todo. Usted la mala palabra se la imagina. Igual se la va a imaginar. Escuche. Pará. Así como yo no soy kirchnerista, ustedes saben, me escrachan permanentemente. En redes me dicen, me van a matar, me van a colgar en Plaza de Mayo. No hago ninguna denuncia, me chupan bien la p... Es más, si me cuelguen, cuélguenme de la p... Porque así, con la espalda voy a poder tocar el piso. Porque tengo la p... tan larga, que del gancho... ¿Qué dices? Voy a pegar con la espalda del otro piso y a lo sumo me dolerá el prepucio cuando me meten en el gancho. Nada más. Así les digo. A todos los que andan diciendo ahí en las redes que me van a colgar, de la p... me van a... Cuélguenme que me va a doler menos. Escuchame, Agu. Así como te digo a todos los kirchneristas que me dicen que me van a colgar a la plaza, Néstor fue y les dijo en la cara. Perdón, vale. No soy el aje, perdón. No tengo la forma. El aviador. Esa no, fue esa no. Decime, hermano. Tiene gorra la de la. Bueno, alguien chequeó que Fantino esté bien. Porque tengo una preocupación genuina, Aranata. Está bien, Ale. ¿Qué es lo que Néstor les dijo en la cara? No sé. No, no, no. No, no, no. La que la tiene larga, Fantino le dijo. Yo entendí eso. Fala Esma y les dijo que Fantino... Fantino la tenía larga. No creo. No, no, no. Bueno. No, no entendimos. Te baja el cuadro de un general. Como te digo a todos los kirchneristas que me dicen que me van a colgar a la plaza, Néstor fue y les dijo en la cara, loco. Perdón, vale. No soy el aje, perdón. No tengo la forma. El aviador. Esa no, fue esa no. Decime, hermano. Tiene gorra la de la. No sé de qué hablan. El último que les dijo algo en la plaza fue el general, que yo sepa. Mocoso sin barbe. Pero bueno, raro, raro. Y después en el puesto yapa lo tenemos al presidente de la nación. Todo raro, todo raro, la nata. Que fue a ver al gran Rex, el show de Fernando San Martín. Que es un gran... ¿Cantó? ¿Dame fuego? Y hay una película, yo no lo quiero decir, pero hay una película, cuidado con lo que desea, García, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, bueno, usted ya sabe. Sí, Cantó, dame fuego. ¿Quiere escuchar? Igual es un canto, es un canto compartido. Yo, hay textuales que evitaría si fuera presidente de la nación, pero bueno, es mi ley. Él no. No, él no. ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego de tu amor! Bueno, además de para la cuestión colorida, póngale colorida, esto no sirve para decir que sigue en pareja con Fátima Flores, por lo menos. Claro, en la presentación pública siguen en pareja. En el video había un señor con alopecia que tenía una cara de tobor fuerte. Yo me pregunto si era una persona que le tocó la butaca equivocada o era un guardaespaldas. Porque había en el video... Ah, eso me mató, no me percaté. Se viralizó un poquito que tenía... Había uno atrás, ¿viste? Como si dijera, yo no quiero estar acá. Sí, guardaespaldas pelado no le tengo visualizado, no sé vos, sí. No. Bueno, entonces era un tipo que sacó una entrada con inocencia. Por ahí era de policía, digo. Claro, eso puede ser, eso puede ser. Sí, sí, porque tenía una carita muy seria. Igual, bueno, siempre hay alguno, algún agucheíto hubo, obviamente, y después hubo muchas fotos. No, pero más allá de eso, te toca sentado atrás del presidente de la Nación. Vos sabés ver un espectáculo de un imitador de Sandro y te toca el presidente de la Nación adelante. Había un periodista, creo que del Destape, justo adelante de mi ley. Ah, mirá usted. Sí, porque lo grabó, no sé si es del Destape, sí, me parece que es el del streaming del Destape. Usted tiene que estar... Ah, me estaba enfadado. Enfadado. Vos sí, usted tiene que estar ahí, no viendo a María Becerra. ¿Qué clase de periodista política es? Después nos cuenta cómo estuvo lo de Becerra, vos sí, después nos cuenta. ¿Usted fue el viernes o el sábado, vos sí? El sábado. Ah, bueno, zafó, zafó. Por lo menos no se morfó las dos horas de espera. Bien. Así que, bueno, esto ha dejado en materia de Momento Suceso el fin de semana la nata. Y yo sigo impresionada con Fantino, pero ya se mirá la imagen de la cabeza, no se preocupe. Bien, Tinelli en la mira de Prime Video. Sí, sí, vio que Marce se ríe. Salí de ahí, maravilla, Prime Video. Sí, bueno, García, como si supiera usted el tema, como si supiera. Marce es una caja de sorpresas, no deja de darnos material. Y a mí me contaron, fuente inobjetable de Cisor Plus, la nata, que la gente de la streamera está un poco, ¿cómo le digo? Sorprendida por cierto proceder del astro, ¿no? Según, sí, no se ría, García. Según nos cuentan, tres días antes de viajar a México, vio que viajó a México para hacer la tercera temporada de LOL. O sea, del bodrio ese infame, va a haber que morfarse. Sí, que no lo vio nadie. Que no lo vio nadie. Yo vi un cuarto de episodios. Yo vi uno entero para hacer la crítica, porque me puse de acuerdo con García, que me dijo, yo no lo hago ni loco. Entonces, me la cedió gentilmente. Y la verdad que todavía lo odio a García por haber tenido que ver un episodio completo de LOL. Creo que vi uno y medio, pero bueno. Bueno, ¿se acuerda que dijimos que él iba a hacer la tercera temporada? Que en la segunda va a haber un paso, mejor dicho, un pase de posta con Susana Jiménez, que van a grabar una promoción conjunta. Esto lo contamos. Bueno, según me dijeron tres días antes de viajar a México, Marce pidió un ajuste de honorarios. Ah, ¿quién pudiera? ¿Quién pudiera? Sí. La paritaria. La paritaria. Usted se preguntará de cuánto el ajuste de honorarios que pidió sobre lo ya pactado y para la empresa acordado, cerrado, cifra definitiva. ¿Pactado en dólares? Por supuesto. Sí, son de honorarios. No es efecto de inflación. No, no, no. Hay inflación en dólares, es cierto. No sé si es del 25% en 15 días, porque es lo que pidió Marce la nata. Entonces yo, cuando me llega este dato, hablo con la gente del riñón de LOL 3 y me dice, mira, se lo tuvimos que dar porque estaba todo preparado para grabar, y si no, Marcelo no se subía al avión. O sea, ¿era eso o abortar todo el plan de rodaje? Nos pareció desprolijo de su parte, cometimos el error de creer en su palabra. Me dijo, dije, ay, Dios mío, yo lo pongo en tu boca, yo esto no lo repito. Y después, ¿sabe qué más me contaron? Porque ya lo odian en Prime Video, entonces ya me cuentan. Y sí, y sí. Entonces ya tengo nuevas fuentes contra Marce que están en Prime Video. Y me dijeron que vio que él está con el proyecto de los Tinellis. Sí. El reality. Sí, que hemos... Los Osborn. Sí, los Osborn. Los Estalone. Bueno, póngale. No quiero hacer parangones. Los Cardayans. Sí. Cabotaje, pero sí, está bien. Los Cardwright. No, eso no se hizo. No, eso no. No, reality. Bien, vuelvo. Vio que está con el proyecto de los Tinellis. Entonces, como Susana está laburando para Prime Video con el tema de LOL 2, lo que pidió Marcelo es que la convenzan a Susana para que haga una participación especial en los Tinellis. ¿A qué no adivina? En el reality de Tinellis, claro. Pero reality supone que es reality. Ah, el García en el reality. Te contrato para que aparezcas en mi vida de reality. Sí, sí, sí. Bueno. Va a Susana. Pero la nata, le saca la nariz al payaso, García. Va a Susana y le pregunta por Pablo Arroyo. ¿Era necesario hacer hincapié en eso? No, bueno. Quedó claro lo que dije. Sí, sí, sí. Que justo de casualidad tocara el timbre. Susana, no sé, con una factura. Traje factura. Traje factura, claro. A que no adivina qué dijo Susana. Que ni loca. Ni loca participó de eso. Pero ni loca. Olvídenlo. Así que bueno, Marce está odiado con Susana porque no le quiere participar en el reality de los Tinellis. Que igual no sé si lo tenía que hacer gratis o no. Susana, gratis no creo que haga nada, salvo beneficencia. Pero por qué trabajaría gratis en el reality de Marcelo, que debe ser dudoso. Si el tráiler es lo mejor que uno tiene para mostrar y es lo que es, no quiero imaginarme el resto. Así que bancamos a la señora Susana Jiménez por negarse a participar del bodoque. Bien. Vamos con el tema del sad site. El sad site. Bueno, el conflicto de la industria, los canales privados y las productoras independientes con el sindicato argentino de televisión. Ay, la nata, menos mal lo que nos costó esto. Principio de entendimiento. Así que está todo bien. Hay un acuerdo al que llegaron en la reunión del viernes a las 10 de la mañana. ¿Se acuerda que le conté que fue la última? Bueno, hubo un principio de acuerdo, ahora iban a someter a Asamblea de Trabajadores la resultante de este acuerdo. ¿Qué le cuento? ¿Está chequeado esto? Sí, está recontrachequeado. Sí, 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 lo hablé con toda la plana mayor del sad site. Las empresas realizaron un ofrecimiento del 40% de incremento para febrero sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a septiembre del 2023. O sea, el 40 sobre todos los conceptos de septiembre. Esto, lo que me dijeron es que esto no tendrá carácter de remunerativo durante dos meses y adicionalmente las empresas van a abonar una suma fija no remunerativa y por única vez equivalente al 25% del incremento salarial que se puede liquidar en efectivo o en órdenes de supermercado y que se tiene que abonar dentro de los 10 días hábiles de la firma del acuerdo. O sea, básicamente, para resumirle porque estamos sobre el top, hay acuerdo de esta parte de la paritaria entre ATA, que son las televisoras privadas, y CAPIT, que son las productoras independientes. Y el sindicato, esto por un lado, y con respecto a la situación de América, hubo un pronunciamiento de Gustavo Bellingeri, que es el secretario gremial, que dijo que los despidos de América, estos 29, 30 despidos, son arbitrarios y masivos, que es una cantidad muy importante, y lo es, y que están trabajando intensamente para revertir la medida. El fantasma que circula hoy en el canal, y que de hecho algún gerente me lo confirmó, es que en total, ¿se acuerda que hablamos de 150, la cifra del viernes? Bueno, me dicen que la cifra definitiva podría llegar a 180. Contando, Satsaid, la gente de Cipriva, y algunos fuera de convenio, pero muy puntuales los fuera de convenio, y por, se lo voy a decir brutal como me lo dijeron, porque están entre ceja y ceja de la gerencia desde hace rato, me lo dijeron así de brutal, y después me hicieron llegar un recibo de sueldo de uno de los despedidos, en este caso, bueno, personal no artístico, vamos a decir, y a mí me llamaron la atención varias cosas. Descuentan las horas de paro, tengo entendido que el sindicato va a pelear la legalidad de descontar las horas de paro, pero no lo sé, entiendo que las vienen descontando, y que es una cuestión histórica. Después, descuentan días no trabajados, que ahí no entienden bien qué es lo que están descontando, porque los días de la dispensa fueron solamente 5, y fueron por decisión de la empresa, y se supone que a uno le tienen que liquidar hasta fin de mes, así que no saben por qué hay descuento de días no trabajados. Y después, me pasan un dato color, si es que esta situación puede tener algún color, que es que todos los empleados que fueron despedidos tienen plus de mayor dedicación. Eso es raro. Igual el plus de mayor dedicación va entre 300 y 1000 pesos, no vaya a creer que es gran cosa, pero llama la atención porque, digamos, si sos un empleado dedicado y te pagan un plus por eso, no se entiende que te despidan, ¿no? Pero es lo que hablamos de esta idea de los despidos masivos, que siempre implican arbitrariedad. Bien, arrancamos por el viernes vuelo rasante, lo más visto de América fue la AM con 2.6. Todo el encendido del viernes fue un desastre, la data, bajo, bajo, bajo en todos los canales. Aprovecho para contarle que se nos dio, después de nuestra prédica, Babi Echecopar va a volver a salir solo por la pantalla de A24 desde el miércoles 3 de abril. Sí, la nata, sí, 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 habló con Tinelli. No es que lo convenció, medio que no le quedó otra que aceptar a Tinelli, porque si el conductor te dice, no va más, no va más. Así que Babi no va a dividir más audiencia y saldrá solo por la pantalla de A24. No más visto, nueve bendita con 3.1, a la barbarosa 5.1, Arielito en su salsa 6.7. Mañanísima 2.5, socios del espectáculo 2.6, el zorro no cante. No cante. No, 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 4.4 la nata. 4.4. No, no. ¿Es el final del zorro este? No, lo que pasa es que fue un viernes de muy, muy bajo encendido de apertura cierre. No sé si por viernes, no sé. Sí, mire, Moldaski... Moldaski, ¿cuánto es todo? Moldaski 2.9. Fíjese que no es un número, no, porque el legado que es lo de los Martín hizo 2.6, poco correctos 3.3. Bueno, ah, Varassi, Varassi se va a operar en un día, supongo, cirugía, pólipo, cuerda vocal y hernia. 25 días de silencio total tiene por delante, según la misma oposición. 7, de poco esfuerzo abdominal, matenme, dice. No, no te matamos. No, supongo que dejó grabado. Igual le voy a rechequear, pero como es grabado... Pero comió una hamburguesa, por eso le cayó mal. Ah, usted dice por... La publicidad, el chori que repite. El chori, el chori, sí, sí. No, pobre Varassi. Es un choripán, no es una hamburguesa. No, pero yo me muero, la nata, 25 días de silencio total. Yo me muero. Usted la tiene que dejar internada. Sí, a mí me muero. Pregúntele a Barbano. Sí, pero en la vida real no hablo tanto. No, no. En serio. En serio. Se contesta, se pregunta y se contesta. Sí, claro. Demostrando lo primero. Demostrando lo primero. Parezco Cuño Libarona. Mariano Cuño Libarona. Lo más visto del viernes fue Gran Hermano, la noche de Robertito. Un beso a Robertito Funes Ugarte y a su mamá, que nos escuchan todos los días, que los adoro. Lo segundo, Cortá por Lozano con 8, 7. Fíjese que raros los números. Tercero, Telefe Noticias con 8. Los cuartos fueron Melisa, la nenita, Todo por mi hogar y el noticiero de la gente, todo esto con 7.9. Y quinto, Espiando la Casa, la única edición de viernes, que es la de la tarde, con 7.8. Yendo al sábado, la nata, le voy a hacer los cuatro primeros, porque después del cuarto vienen las películas y la verdad que me pierdo y no me interesa. Lo más visto fue Escape Perfecto, el especial sábado con 9.1, con mucha diferencia con los segundos. Segundo, Por el Mundo de Marley y Los Simpsons, mire lo que es, uno viaja por el mundo, se desangra y los otros son los amarillitos de siempre. Todo esto con 5.6. Tercero, sí, acá no me queda otra que decirle que fue Cine 13, esto por el 13, la película Infinito, García, infinito. Y cuarto, La Boda de Mi Mejor Amigo, que ya debe estar gastada de tanto pasarla, La Boda de Mi Mejor Amigo. Sí, un día se van a terminar casando, porque no Julia Roberts, la otra. Y La Noche de Mirta, ambos con 5.1. El quinto está lejos, así que lo dejamos. Los destaques son paupérrimos. La nata, bueno, dentro del 9, lo mejor fue La Roca del Espectáculo con 1.5. Y en América, 1.7 para Pasión de Sábado. Cámara del Crimen. ¿Cómo anduvo? Lidero. ¡Toma! ¡Ay, qué silencio! Lidero. Pegue, Marbano, pegue. Lidero, 2.2 de promedio. Está muy bien. Ya entraron en fase lisérgica. Les aconsejo a todos que vean Cámara del Crimen porque están desmelenados. ¿Qué cantaríamos? Si sigue subiendo, ¿qué cantamos? ¡Viva el Crimen! ¡Viva el Crimen! ¡Viva el Crimen! Tiene que poner un número para que cantemos. Porque con el zorro estamos llenando los seis. Tres. Tres ya hemos hecho alguna vez. Bueno, no. No, no, no. El zorro también hizo seis. Digo, porque va a ser rebueno. ¿Por qué va a pasar? Te calmás, la extraña dama. Llegamos cinco, a ver si te lo bancamos. Ah, cinco, no llegamos ni de nunca. Muy bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Lo de Wolfensof está bueno. Lo de Wolfensof, pobre señores. Vos lo matás a Canaletti y haces cinco. Le está intentando, ¿eh? Está mal, ¿eh? Canaletti está predispuesto. Está predispuesto al crimen. Sí, lo que pasa es que Canaletti sabe trucos. Atento igual, no se me distraiga, ¿eh? Eso es verdad. Bien, yendo al domingo, lo más visto fue Gran Hermano, la gala de eliminación. Ay, qué polémica en redes con Rosina Negra. Dios mío. ¿Por qué? Porque Furia lo quiso, dice Laura Uffal. No sé, no sé. No entiendo nada, pero no importa. Y hoy, para los fanáticos de Gran Hermano, un datazo. Hoy entra Alfa, Juan Caparrós. Hasta el otro miércoles, ¿no? ¿Qué? No, hoy, hoy. Sí, pero que se queda como diez días. Ah, que se queda hasta el otro miércoles, sí, es verdad. Había que hacer algo con el feriado. Sí, sí, no, Dios mío. Había que hacer que la gente vea la tele. Está raro este Gran Hermano, de aislamiento poco y nada. Bien, gracias, el aislamiento. ¿Entre sale, gente? Es un supermercado. Sí, 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 es un super chino. No sé si entendí mal, pero Del Moro quiere hacer su programa de radio. Sí. Desde ahí un día. Y que va. Y ya está. Ah, bueno. Te lo juro. Y que cuente todo. Yo entendí eso. Yo también, Negra. Ah, ¿vos también? Sí, claro. No quiere hacer la nata sin filtro desde la casa de Gran Hermano. Vamos, no está bien. Y sí, total, ¿qué se van a enterar? TN, listo. Y sí, que le pongan TN. Bien, lo más visto, le dije, Gran Hermano, con 18.7. Lo segundo, espiando la casa, con 11.9. Tercero, escape perfecto, la edición del domingo, con 11.8. Cuarto, el encargado, esto es Franchella, por Star Plus. La sitcom, no es sitcom, la serie de Franchella, que la está dando el 13 los domingos. 8.4, numerazo para Franchella. Y quinto, por completar los 5, cine del domingo 4, por Telefe, que dio Talentos Ocultos. Y midió 7.6. ¿Qué será Talentos Ocultos? No tenemos la menor idea. La película de las tres mujeres afroamericanas es la NASA. Ah. Sí, es buena. Ah, no la vi, no la vi. Los destaques. Lo mejor del 9, La Roca del espectáculo. Susana Roca Salvo, con 1.7. Lo mejor de América, Rolando Graña, con GPS, con 1.3. Y yendo a las news, todo C5N por la cobertura de la manifestación del 24 de marzo. O sea, es raro el podio, no lo va a ver habitual, porque los cuatro primeros puestos son para C5N. No la ven, 4.5. La voz de la calle, 4.3. Minuto 1, especial domingo, que es el programa del Gato Silvestre, 4.1. C5N especial, especial domingo, 3.7. Y recién aparece algo, que no es C5N en el puesto quinto, que es Majulito y su cornisa, con 3.6. Que es un gran número para la cornisa, con una muy buena investigación de Luis Gasuya, sobre un curro con guardapolvos de Victoria Tolosa Paz. Tremenda investigación, con mucha data dura, que hubiera sido líder en un domingo, vamos a decir, normal, la nata. Pero bueno, fue extraordinario. Y por el adiós. Lo vi. ¿Cómo andó el adiós? A ver, si no hubiera estado la cobertura de C5N que le estaba contando... Hubiera salido último. No, hubiera salido primero. Ah, bueno. Porque C5N hizo 2.9, una marca que no es habitual para un domingo entre las 4 y las 5 de la tarde. El adiós, cumplió vos, sí. A ver, ¿qué número? 1.4. Ah, bien. Porque lo vi yo, por eso subió a 1.4. Sí, ¿y qué opina el programa de El adiós? Estuvo confuso. ¿Cómo confuso? No le tire tierra a García, porque... ¿Por qué? No lo entendí, es como la serie, necesito entender, es como... No, usted vio el sábado, usted no vio el del domingo. Ah, vio el del sábado, vi la repetición. Vio el sábado de la mañana, que es la repetición que mide muy bien. La repetición mide muy bien. No, no, es el de la semana anterior, claro, claro, claro. Ah, bueno, yo se le voy a dar otra oportunidad. Muy bien, muy bien. No se merece, porque lo que vi fue raro. Bueno, pic, yo hago pic porque esto termina en conflicto. Para todos los mencionados, aplauso, medalla y beso. ¡Gracias!